Hola que tal, saludos a toda esa gente bonita que sigue por ahí nuestra página de Chulada de Campos En esta ocasión como podemos observar, es como me veo yo con alas, miren Precisamente Así es Les vamos a compartir un video, porque andamos en un lugar hermoso que es Pichátaro, Michoacán ¿Cómo está el tallado de la madera? Precisamente ahí están lo que son unas alas de ángel para la foto del recuerdo Vamos a empezar con esta hermosa cabecera, miren Nada más el rostro de Cristo ahí en la cabecera Está muy bonita la cabecera Y pues les compartimos ahí lo que es el precio Otro rostro de Cristo En una cabecera también individual Y podemos observar ahí está, miren nada más Esto viene siendo un pavo real En una cabecera individual también Miren nada más Y seguimos por acá con los baúles Estos baúles es madera de aguacate Miren cuánto es lo que cuesta Qué bonitos trabajos hacen aquí en Pichátaro Miren este escritorio De madera polillada Les vamos a mostrar también Cómo adornaron aquí lo que es una piña de los pinos Miren nada más qué bonito Ahí está el precio Y esto tiene su silla, miren Aquí están unas alas de ángel Miren nada más El precio Esa es madera de pino Nos vamos por acá, miren nada más Qué bonitos dibujos, unos corazoncitos Ahí nos vamos a ir de corrido Pasándoles de todo lo hermoso que hay aquí en Pichátaro Michoacán Este tremendo sillón Otra cabecera individual Miren nada más Con rosas No más qué trabajos La verdad que se lucen aquí Para hacer sus trabajos Mil respetos Esto Pues no sé O sea me figura fresno Y en realidad estamos viendo aquí miren Fresno blanco Pues ahí está Qué bonitos se ven Los trabajos Miren este trabajo Como para un portón Está preciosísimo la verdad Qué tallado la verdad Miren Nos vamos con el precio Estamos viendo que aquí está el precio Y el tiempo que duraron en hacerlo En esta ocasión En este duraron Dos meses Toda la información está ahí Nos vamos con una salita de caballos Miren nada más Qué bonito se ve Esto está encerado Y está Este mostradorcito Escritorio Y las salas de ángel Que fue donde iniciamos Vemos por aquí Este bonito rostro Miren nada más Qué bonito se ve Qué bonito se ve la verdad San José Y cuesta Ocho mil Pero vean La cabecera esta Miren nada más Qué preciosa cabecera Sí miren En esta ocasión Las cabecera está tallada con Culebris Y rosas por ahí Hombre Está preciosísima la verdad Preciosísimo Qué chula Seguimos compartiéndoles aquí Con un hermoso tocador Nada más Qué bonito tocador Y si oír Los puetes por ahí Están saliendo de misa Miren esta puerta Hermosa Hermosa Que está la puerta El tallado Que tiene Y vemos el precio Y lo que Tardaron en hacerla Un mes Nos vamos Con una Bonita cabecera Individual De caballos Ahí está también 1800 La información Un pequeño Buró Ahí está Siguita Miren Qué hermosa Está Esta no tiene Cuánto tardaron Pero bueno Igual Aquí nos vamos Miren nada más Qué bonita Banca Con esos Bonitos caballos 14,500 Y ahí están Los datos Nos vamos Con la puerta Polillada Miren Qué bonita La verdad El precio El precio 14,000 Ahí están Miren Qué bonito Sillón 9,500 Está hermoso El sillón La verdad Con sus garras Del oso Precisamente Porque tiene El oso Ahí Y tiene Las garras Del oso Y tiene Unos Suelos Está Hermosísimo La verdad Miren En esta ocasión También aquí Pues miren Qué hermoso Se ve Y las virgencitas Las máscaras Miren nada más Qué chulada Esto les puedo asegurar Este trabajo del Cristo Les puedo asegurar Que es De aguacate Y las virgencitas El comedor Está hermosísimo Miren nada más Qué precioso La verdad Esta cabecita Está hermosísima Miren nada más Qué chulada La verdad Está hermosísima Miren las máscaras Qué precioso Se ve todo La verdad Y sigo insistiendo Miren Lo que es El aguacate Resalta Entre las figuras La verdad